Música Llegas al patio a jugar con arenita Tomas el cubito, molditos y palita Ya quieres modelar el chapado pastelito Pero escuchas con dureza Esta es mi setita, largo, chiquito Esta es mi setita, largo, chiquito Esta es mi setita, largo, chiquito Largo, chiquito Largo, chiquito Esta es mi setita Estás en la cafetería, quieres comer la gallerilla Mermelada de manzanilla, empanadilla de setilla Esperas tu turnita, sacas el dinerito Pero escuchas las palabritas Esta es mi setita, largo, chiquito Esta es mi setita, largo, chiquito Esta es mi setita, largo, chiquito Largo, chiquito Largo, chiquito Esta es mi setita Ves a una señorita, tienes estas dos chiquitas Quieres conocer a bonita, regalar florecitas Te disfrazas a modita, te cambias de perchita Pero escuchas el bajito Esta es mi setita, largo, chiquito Esta es mi setita, largo, chiquito Este es mi setita, largo, chiquito Largo, chiquito, largo, chiquito Este es mi setita 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 Gracias por ver el video.